La UNAM marcó como objetivo otorgar 100 becas para alumnos de toda la Universidad Nacional de Misiones y estas becas tienen como intención incorporar generaciones nuevas de relevo y potenciar futuros investigadores. Las becas vencen la presentación el 31 de marzo del corriente año y está destinada a alumnos que tengan más del 50% de la carrera aprobada, que tengan menos de 30 años al 31 de diciembre del 2017 y que se incorporen, entonces, como habíamos dicho, a proyectos de investigación acreditados en la unidad académica. La formación y el complemento, cómo te complementa tu formación académica y cómo enriquece tus habilidades y destrezas futuras, la investigación es un punto esencial para aquellos alumnos inquietos, más inquietos, que les guste este área. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!